¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran los días? El día de hoy vamos a encontrar con la Lili Moco, dice, así que pues fierro, 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 fierro Fierroxo, baby Vamos a ver ¿Qué tenemos En esta partidonga? Iniciando con un aumento de vida, venga, che Y... Igualdad, oye Hmm Pregunta seria, ¿esta cosa me dará dobles centavos? No lo sé Puede que sí También sí es cierto que puede que no Pero ya veré, igualdad lo que hace es que me da drops dobles cuando tengo la misma cantidad de monedas, llaves y bombas Y pues obviamente ahorita estamos todo en cero, entonces pues Este, ahorita está activo, pero no sé si funcionará con el modo codicia Quiero ver, por ejemplo, ahí está un corazón doble Entonces, a ver Uy, el doctorado estaría chida, pero... Ya veré No mames, si funciona Joder, Fausto Espérate, espérate, espérate Se me acaba de ocurrir algo Voy a... No... Ay, joder No, no, no Ok Joder, no esperaba que el jodido latigazo me mandara la chingada Ok, Fausto, ok, sí funciona En ese caso vamos a hacer algo rápidamente No esperaba que funcionara Vamos a sacar básicamente el doble de dinero Lo que voy a hacer ahora es que me va a gastar todo el dinero para otra vez estar en ceros Sí, porque ahí agarré una monedita por error para entrar aquí El tomate El tomate está chido Y ahora sí, Fausto con mucho cuidado De hecho, con tanto cuidado que ni siquiera voy a usar los latigazos, la neta Vamos a usar el yellow, su disparo normalito Tal vez un que otro latigazo ahí de repente Digo, cuando no haya moneditas por ahí Porque no quiero tocarlas y... A darle, broderío Oh, 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 oh Están mis moneditas dobles El doble de dinero, brother Y vamos a tener que administrarnos bien en cuestión de dinero Y si lo podemos hacer bien Puedo sacar prácticamente el doble de dinero En una partida de codicia Lo cual es algo muy, muy cabrone Muy, muy poderoso Voy a tener que agarrar obviamente este... Nomás pues lo que... Lo que me convenga y listo Y poquito más y ya Oh, o sea, con lo que me convenga me refiero a que voy a tener que agarrar el dinero justito Para comprar algo Y ya Y listo, nada más Nada que de... Nada que vamos a llevarnos este dinerito al siguiente piso Y así, o sea, no Nada de eso Oh, oh, oh Ay, güey Dos, cuatro, seis Ocho, nueve, diez No, espérate, no Doce Ay, cabrón Espérate, Fausto, pinches matemáticas Una, dos, tres, cuatro A ver, ahí son nueve, diez, veinte Ahí son veinte centavos Me puedo comprar el doctorado y esa píldora Entonces, a ver ¿La hacemos pues así? Miren, ven Tenemos veinte centavotes Nos compramos el doctorado Nos va a dar una píldora Eh, la que está segrando no está shea Y puedo ver por siempre Ok, esto me va a dar acceso al A la Secretus Eh, debatible, debatible Y bueno Por el momento No hay mucho más que ver Seguimos con nuestros centavitos dobles No, me jodas Cabrón No, hombre No Ay, su perra madre Oh, ok, ok Me agrada que un monstruo Mata al otro monstruo Te dice, madre Esto es lo que hace el tomate Por si no sabían Hace que los enemigos Que estén en rojo Sean atacados Por los otros enemigos Ay, joder Ok, no me gustó Que prácticamente Recibí daño De dos campeones Ahí seguiditos Uno tras del otro Pero bueno Eh, otro Otros veinte centavos Hijo de su perra madre Hmm Ok, hay una que te hace grande Esta si es un poquito irrelevante Entonces Vamos a ver Voy a Es muy Muy importante Pero muy importante Que no este Ok Que no me pase, ok Entonces Vamos a ver Esto me aumenta del rango Pero esto me va a dar Mejores Cofres Eh A ver Vamos a hacer este Más que nada Por las llaves Y vamos a agarrar El aumentito de suerte Ok Vamos a ver Que es lo que tenemos acá Ok Dos bombas Si las puedo agarrar Pero así en cuanto las agarre Vamos a tener que Que usarlas Hmm A ver si puedo agarrar esto Ok Ah, de hecho Aquí no hay nada más Donde lo puedo usar No, espérate Si es cierto Si hay otro lugar Eh Ok Faustini Y listo Ya estaría todo Ay no Espérate Avalio berenjena Por las llaves No pensé en las llaves Fausto Con un escheterón Y bueno En ese caso Ay Dios Bueno Por el momento Vamos a darle así Normalito Aquí no va a pasar nada Entonces este Me apendejé Me apendejé Pero bueno Vamos a darle Latigazos A todo lo que se mueva Ajá Aunque tenga muy poquita vida Aún así me voy a sumar Aquí al Trato demoniaco Pues más que nada Para ver Digo Me gustaría más ir Angelicales Eh No puedo agarrar Nada de lo que está ahí Purgatorio está chida Pero No lo vale Brother Entonces pues bueno Ah Espérate 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 Porque Está la posibilidad De que Me vaya al siguiente piso Y no hay absolutamente Nada de vida Entonces mejor Le hacemos así Y los vamos Escaduch Ok Necesito una forma De poder deshacerme De mis llaves Ok Ok No puedo agarrar Ninguno de esos Ni de por favor Es que aquí hay un cofre Joder No hay ningún cofre Ah Que la chingada Bueno pues ni Pepe A ver Espérame gente Espérame Ah ya gente Es que recibió una llamada Y pues ya ven Como a veces es la gente Pero bueno Parece ser que nuestro problema Acaba de ser resuelto Nuestro problema Acaba de ser resuelto Uh Si la tiné Uy Definitivamente Si los voy a agarrar Gracias Muchísimas gracias Vean que les dije Que no iba a haber nada Pues se equivocaron Ok Entonces ahora La hacemos así Espérate 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 Fausto Ok Agarramos Un centavito En si voy a agarrar El nido jugoso La neta Está Está Shiddish Que es lo que tenemos acá Oh si es cierto La monedita perdida de papá Esta cosa me va a aumentar La suerte Pero Aún no lo voy a agarrar Entonces ahí la voy a dejar Y Ya nada más Es cosa de usar Esta bomba Supongo que la voy a usar aquí ¿No? La hacemos Escaduch Ok Definitivamente La cabeza del Keeper Ese si que la quiero Y ahora Otra vez ya tenemos Activo El Pureza Que Ok 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 Ay cabrón Y luego también los No No me jodas No No me jodas Fausto Este trinquete Está roto En modo codicia En modo normal No se usa Pero en modo codicia No me jodas Que tremendo Trinquete En serio Que tremendo Trinquete Wow Mira la cantidad De dinero que tengo Obviamente también Pues me tira paro Que me Que me dieron La cabeza del Keeper Prácticamente Pues de 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 agrapón Casi casi Así que Pues a todísima madre No me jodas Y lo único que tengo que hacer Es no agarrar ninguno En el momento en que agarre Uno de estas moneditas Valió Valió madre el efecto Entonces Uy joder Estoy tratando de Ponerme acá lejitos Desde luego que no voy a cambiar El trinquete este Que tengo por el Por el Liberty Cap Entonces pues bueno Por favor hijos De su perra madre Quieren Irse poquito A la perenjena Gracias Uy ok Adiós Carnaliux Les digo Lo único malo De De esta técnica Es que no puedo usar La estrategia Del latigazo De una manera Tan Pues tan 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 Valible Por así decirlo Tan Pues tan buena pues Porque al usar Los latigazos Voy a Voy a hacer exactamente eso Voy a andar moviendo El dinerito Y no va a estar tan chido Ok Entonces bueno Como tengo un número uno Es posible que Bueno no Ahí tengo un cinco Ese cinco es el que me va a hacer valer Simón Necesito definitivamente La velocidad de movimiento Pero Me siento que si puedo Mejorarla más Vamos a Vamos a agarrar Toshomorosho Por mientras Vamos a agarrar Unos cuantos Y a ver Vamos a tirar Unos cuantos Rerolls Ah El hígado Está chida Ay Claro Fausto Claro Como chingados Le vas a hacer Si Ok Trampamos el hígado Ah Vamos a trampar Todo lo que está aquí Ok Hasta ahí Y Con mucho cuidado Con muchísimo cuidado Porque siempre tengo que Tener activo esta wea Eh Células madre Pues no están tan mal Digo es un aumento de vida Esta cosa no más Porque cuesta siete centavos La neta Uy aumento de lágrimas Ok Eso sí que lo quiero Momentito de lágrimas La caja Hmm La caja está interesantona Eh La neta que sí Ah ¿Cuánto dinerito más tenemos? No La neta sí nos acompletamos Otro objeto Pero a ver Les digo Es el único problema De esta madre Es algo tedioso Porque Oh Hijo de su perra Madre Me van a tener que dejar Escoger De las pocas veces Que voy a mandar a la chingada El sello de Bephomet No me jodas En serio Vamos a mandar a la chingada El sello de Bephomet No me jodas La templaza Hmm Uh Ok Nomás porque eres tú Carnal Déjate caer la greña Eh Eh El frasco de píldoras Velocidad Oh Pues espérate Pues si tenemos el doctorado Carnal El frasco de píldoras Nos viene de perlotas Ok Perks Uy Eso me lo puedo llevar A la batalla final Y acá tenemos Igual el de la muerte Ok Vamos a agarrar Unos cuantos Centavitos más Diez Ya con eso Debería estar Justito Aumento de rango Ay cabrón Oye 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 A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Doce Centavitos Ah Si puedo agarrar Hasta ahí Vamos a agarrar El aumentito de rango Y de daño Principalmente Uh Aumento de lágrimas Oh 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 Si Chinga sumare Agarramos ahora el aumentito Espérate No Si Si Voy a quedar Justito Carnal Justito J para los ojos Uy Pijamas Pijamas Es muchísimo Muchísimo Fairy Pero bueno Ahora le hacemos así Le hacemos así Y como ahora tenemos Tres de todo Pues ya estamos otra vez con Con igualdad activa Así que pues a darle Pues su perra madre Carnal Hombre No Guachate 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 Eso si En la neta no me han dado Objetos poderosos Fuera Fuera de broma Mis objetos Se han estado Medio pinchones De los que me han dado Pero bueno Gaje supongo yo Ok 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 Aquí ya no hay problema Porque ya no van a Ay no se van a aparecer A la hora de Bueno ni Pepe La cagada de siempre De 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 estar haciendo los latigazos Pero bueno Ajá Ok Vamos a Podría trampar Ok Vamos a trampar Pijama Digo porque es muy pinche Es bueno Y otra vez se queda activo El doble Y No toques nada Fausto en serio No toques nada Ok A darle pues Uy doble pin Ok Déjense caer pues Mis pines Aquí si lo puedo usar Porque pues aquí no hay nada Oye En serio Le sacaron una pinche Canción de metal Rock metal Bien pesadota Al pin Que mamado Que mamones son Mijos Eh Insisto la verdad Estos pinches Tratos demoníacos Han estado Horribles Culerísimos Feos Nefastos Ok Vamos a ver Ok Definitivamente Tenemos que activar Esta madre Eh Pues si Es mi segunda jeringa No me jodas mucho Me quito daño Pero bueno Rampamos la costra Uy Ese es un aumento de daño No se si me lo complete Una Dos Tres Cuatro No me lo completo Bueno no Si si me lo completo Pero ya no tengo activo El 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 este Gente Hmm Hmm Ok Me la puedo tratar De rifar Pero No No La verdad que no No vale la pena Ok Vámonos Si es cierto que si necesito Ese aumento de daño Definitivamente Pero Prefiero mejor Este Seguir conservando El efecto Ah Pues si me debía Hacado dos centavos Que meco estoy Bueno No tan necesario A uno Uh Esto ya me va a dar adicto Ok Si verdad No Eh Que Según yo había comprado El cinto Y para el parecer Estoy bien meco Estoy bien ciego Bueno Vamos a ver Que más tenemos por aquí La mano izquierda La mano izquierda Es interesantona Eh No me puedo agarrar Ok Vamos a hacerle así Y antes de Voy a venir acá Oye espérate Ay me cote Pausto En serio Como estas bien Wey Perdón gente Es que la neta No me No me acostumbro A usar esta madre Hmm Uy que me hubiese dado Una bomba Joder Uh puedo ver por siempre Ok Ay Necesito gastarme Mi dinerito Necesito gastarme El dinerito Vamos A ver Ay En serio Va a estar aquí O que pedo Va a estar en el cuarto Que todavía no abro Ok Ah Eh La 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 Que hacemos mi Faustino Necesitas hacerme un centavito Hmm Me puedes hacer de todos Aunque Ok Creo que aquí ya valió madre Ya no lo voy a poder activar aquí Por lo de las llaves En ese caso Bueno A menos de que este cofre Se deje caer la greña Pura pinche chiripa No lo sé Uy Ok Se volvió a dejar caer la greña Y ahora Nada más necesito Hmm Que chingados tendré que comprar No No Oh Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Joder Hasta tengo que aplicar matemática aquí Pum pum Compramos este La mano izquierda Que ni siquiera la voy a usar Ay Joder Me pasé por uno Con una chingada Fausto Voy a tener que comprar otro No Este igual me paso por cinco Bueno ¿Sabes qué? Así de simple carnal Oh La batería de coche Ok La gente Lo que estaba ahí No me interesaba nada Y ok Ya lo activamos Ahora sí A darle Ajá Que es lo más interesante La verdad Es lo más importante Tener activo El Esta mar Uh Aumento de lágrimas Por favor Por favor Por favor mijito Ay No te quiero a ti Ni a ustedes Por favor Sáquese la berenjena Mientras más disparos Pueda ser mejor Porque así activo más El efecto de la De la cabeza del keeper Y pues termino obteniendo más Más moneditas brother Así de simple Ok carnal Joder 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 Tengo que matarlos Ay No me jodas No ¿Sabes qué? La neta No quiero estar lidiando Con pinches chingaderas Ahí Puedo ver por siempre Ok Digo Esa Esa píldora Ya está activa En este piece Entonces ni pa' qué Pa' qué chingados En serio Neta Es muy Muy difícil Mantener siempre Este La misma cantidad De 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 moneditas De dinero De todo eso Si siempre ha sido Un Un buen reto Eso Pero Pero Vamos a ver Cómo nos va Ok Voy a trampar La batería de coche Porque esa cosa Me va a dar Dos píldoras Cada rato Uh El saco Ok El saquito Si definitivamente Si me completa El aumento de lágrimas Ok Me voy a quedar A A uno Pues tengo que usar El reroll Ni Pepe Sacamos el aumentito De lágrimas Por favor No me jodas Ok No me jodió Sin modo No hubo reroll Ok Por el momento Estamos Bien Me dan ganas De tronar a ese Compadre Pero Pero pues La neta No Porque pues Voy a perder Bombas Y Es un pedo Más que nada Por las llaves Las llaves Si que está cabrón Si está algo Cabron Sigue De conseguir Bombas Pero wow Mira la cantidad De dinero Que se consigue Al estar disparando Con el hielo Y luego tomando en cuenta La cantidad De lagrimeo Que tiene acá Mi compadre Si está Bastante poderoso Carnalito Ajá Cage La neta Cage Estaba medio Atrapado Ahí En ese lugar Si Le va a tener Un poquillo Ay joder Apenas que dije Que le iba a tener Un complicadón De alcanzarme Y si me alcanzó El hijo de su perra madre Bueno Se va a morir uno Creo Ok Joder mi cage Por favor Por favor Sácate la berenjena No me jodas En serio Mira esto En serio Es Es Probablemente La primera vez En todo el juego Que usamos Igualdad Hijo de su perra madre Esta estrategia No me lo esperaba Es algo de lo chingón Que me gusta Este juego O sea Este Que realmente Uno nunca sabe Que clase de estrategia Va a terminar Requiriendo De De este juego Uh Corazocito eterno Ok Ahorita lo agarramos Por mientras Voy a tener que agarrar Ok Con cuidadito Brother Con cuidadito Joder Necesito que Que estos cabrones Maten a Acá 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 Mi compadre Eso 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 Hijo de su perra madre Sáquense la berenjena En serio Vaya popó En serio Vaya Vaya popó Pero bueno Voy a tener que usar una bombina aquí Al cabo Igual No pasa nada Voy a tener que sacar ahorita Este Voy a tener que gastar una Una llave Entonces No pasa nada Y esto Me aumenta las posibilidades De tratos angelicales Que pues si es lo que quiero ahorita Si es cierto que pues perdí Por todas estas moneditas Pero Ahorita no las gastamos Brother Vámonos No quiero agarrar esa madre La verdad que no No está chido Bueno ok Ahora vamos a agarrar el dinerito Y Wow 32 centavos Si es bastantillo Vamos a sacar la bolsa de bolsas Porque Uuuu No La verdad que no Aquí no sirve para nada Aumento de vida Digo Pues porque fucking no Porque la verdad si se me hace bien pinche caro La verdad un momentito de vida A este punto de la partida Pero bueno Ok Vamos a tirar unos cuantos re-rolls A ver que nos Encontramos Eh Uuuu Ok El trozo de carbón El BFF Según yo si debe funcionar Con el Yellow Entonces es un definitivo Si Oh Si funciona Ok Ok Hermanito Baggy Eh Me Ne 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 A ver ¿Cuántos dinerititos más tenemos? 9 11 Ok Necesito comprar Necesito comprar Nada Fausto Con una Sheteroni Bueno Me puedo gastar el dinero Acá en mi compadre Vamos a Ver A ver A ver A ver A ver A ver si me puedo gastar Todo el dinero en este carnal Eh Pura Pura pinche vera Que nada va a tener el gasto Ok Vamos a gastarnos pues Todo el resto Que quede dinero En esto ¿Qué? Puedo atrapar La bombina Y de hecho Ahorita ya estamos Parejos Simón Ok Ya con eso Es más que suficiente Eso está Perfecto Nos venimos para acá Podría usar las bombas Para Para revisar Estos dos cofres Uy es que Tomando en cuenta Que tengo la llave mamá Ok No más No más Porque tengo la llave mamá Simón Y sé que es muy Muy probable Que si consiga Las cosas aquí Estés chidas A ver Ok Conseguimos Esta Esta wea Vamos a agarrar El dineritito Ah Necesito agarrar Una llave Simón Ok Siete centavitos Hmm Bueno En ese caso Vamos a trampar Otra bombina Y listo Y listo Ya estamos otra vez Parejotes Ok Ah Uh Aquí hay más dinero No No Ya estuvo carnal Ya estuvo Simón Fuga 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 En serio Que pinche Me va a arruinar Esta madre Pero bueno Está ahí Digo No puedo hacer nada Para Para evitar No agarrarlo Más que venir Para acá Y en chinga Gastármelo Uy Joder Me lo quería gastar En chinga Pero la neta No Ese si que es muy Muy bueno Como para decirle Que no Lo hacemos así Entramos aquí Hmm Eh Pues con esto Ya me lo completo Con esto Ya son los siete centavitos Ahora nada más Es cosa de Poder gastarme Necesitaré Ok Ok Conseguimos Un centavo Y listo Simón Con conseguir un centavito Como este Y que hubo Brother Ok Oye Los chingones Que Eso si que no me lo sabía Carnal En cuanto lo trampa Se convierte todo Ok Vamos a usar el puedo ver Por siempre Ok Aquí está Ah No gracias Esos Ese tipo de cuartitos secretos No me No me da mucho la atención Que digamos Ok 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 Placebo Fíjate que placebo También está interesantón Tomando en cuenta Que podemos agarrar Alguna pildoringa De aquí Shiddies Pero Pero no lo sé Ya veremos Infestado Ok Por el momento Que se transforme En Simón Que se transformen En todas estas mazas Dobles Ay Ahora si que se está notando El poderillo El carbón si me está tirando Parito Infestación número 2 Y es que la neta Esta partida No está nada Shiddies Puedo de pedo Tengo una pinche Will bien culera El problema es que Lo que me está liberando Es que si tengo Bastante dinero Uy Perks Ok Yo creo que Perks Me lo puedo Uy Cuidadito Justo Cuidadito Y yo Que casi agarras Unos centavitos Ya cuando se empieza A llenar muchísimo De De Pues de cosas Esta madre Ya es cuando dejas La La estrategia De los latigazos Y ok Creo que ok Tenemos aquí Muchísima llave Que la neta No voy a agarrar Para absolutamente nada Ah Pues vamos a comprar Todo lo que esté ahí A mitad de precio Y a ver Que es lo que sale Por el momento Está placebo Que pues está medio Me El agujero negro Es irrelevante Uy El acta de nacimiento Ok El acta de nacimiento Esa cista es perrona Con esta carnalita La hacemos Así Así Vamos a trapar El acta de nacimiento Que lo que hace Es que junta Todos los enemigos Así miren Como pueden ver En un tremendo Latigazo mortal Bien poderosote Ah 6 Ok Lo hacemos así Compramos el D1 Digo Pues la neta Les digo por lo mismo A ver que es lo que hay atrás No hay nada No hay nada Que tú digas que valga muchísimo la pena Entonces Mel Ok Uh Espérate Oh Esta cosa también Oh Si es cierto Tenemos la batería De coche Ok Yo creo que lo que vamos a hacer es Nos vamos a llevar perks Para la pelea final Y me va a seguir quedando con el D1 Porque la neta El D1 También me va a dar Muchís Prácticamente se va a pagar solo Entonces Si me conviene bastantillo Tramparlo Ok Mi Loki Por favor Loki Sácate un poquito A la berenjena Al reatón Gracias Te lo agradecería muchísimo Ok carnal Desde lejitos Desde lejitos Carnal Mucho cuidado Donde chingados Es lo que haces No 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 Hum Ah Bombas Bombas calientes Me van a mandar a la chingada Es que los objetos que están ahí Ya están bien pinches gente Jejeje Si les soy sincero Si están bien pinchones Los objetillos de ahí Entonces Mel Vamos a darle A ver que pedo Y después de aquí Pues también Este Quiero ver Cual 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 trato angelical tenemos Si digo Pues a ver que pedo Puede haber un trato demoníaco Pero Yo de preferencia Prefiero un trato angelical Ay hubo trato demoníaco Bueno pues ni Pepe Hmm Hmm Pues la neta que si Es uno bastante chido Digo Yo creo que si Vamos a tramparlo Total Rueda la fortuna M La muerte No gracias Uy es que si está muy muy tentador Trampar a Badón Pero es que Badón Me va a mandar a la chingada Todos mis corazoncitos Pero es un momento De De daño Bastante cabrón El juicio Hmm Ok carnal Aquí es cuando te decimos Bye bye Una que te hace grande Irrelevante Joder En serio contigo Bueno pues ni Pepe Vamos a agarrar A Badón Que nos va a dar un chingo de vida Y Me voy a seguir llevando Perks Simón Obviamente me voy a seguir llevando Igualdad Vamos a agarrarnos Perks Perkteroni Y ahora Ok Cuidado con las llaves Porque las llaves Van a ser difíciles Muy muy difíciles De gastar Entonces Vamos a agarrar Todo alrededor De las llaves Digo si Ahorita ya no se que chingas Vamos a hacer con todas Estas llaves Pero bueno Vamos a darle pues Skaduch Uy Ah Uy No espate no Van a ser demasiadas llaves Eh Pues es un aumento de vida Digo Pues por qué Uy Esto si me rompe el límite De lágrimas Ah Más vida No Pues no Ok Con cuidadito Con que tanto dinero Quiero agarrar Simón Ah Necesito comprar Un solo y único objeto más Bueno ahí están los corazoncitos De alma eh Digo si realmente No quiero batallar Trampamos unos cuantos Corazoncitos de alma Nos quedamos con dos centavos Y lo que sigue carnal ¿Cuántos centavos vamos a perder? Uno Dos Tres Seis centavos Seis centavos Es básicamente un corazoncito De alma Pero No pasa nada Bueno puedo comprar El La La batería eh Digo No pero No voy a poder quedarme a uno No ni Pepe Ni Pepperoni Entonces ahí muere carnal Hasta aquí llegamos Fuga El que sigue Oh en serio Tremendo Tremenda estrategia Que tenemos Ok otra vez ya estamos Igual parejos Vaya mierda De objeto en serio Por favor Déjate mi vista Esto si que me gusta Es un muy 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 buen Aumentito de daño Y Tenemos Tenemos Pues hay cositas Ok Digámoslo así Hay cositas Que tenemos acá Un corazoncito negro Gracias Ey Pues ya carajo La letra Si más preámbulos Lo hacemos así Luego sí Y oye Brother Como les digo Como siempre Al principio Si podemos usar La estrategia De los De los latigazos Pero ya nada más Se empieza a llenar De De cosas aquí Digamos que ahí Si ya valió 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 reatón Ok Que carajos Oh No No puede ser No me digas que Que este Me bloqueó Mi perks Ok Bueno Mi peperoni El saquito Ok Quiero creer Que va a seguir Duplicando el dinero Por favor Digo no 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 me mandes a la chingada Con ese aspecto Uy Dios mío Ah ok Ya Pensé que todavía Quedaba Quedaba riña Ay Joder Ya valió Ya valió Reatón Bueno pues Ni pepe Porque De pura pinche chiripa Bueno Espérate Pues si son bombas Carnal Le puedes hacer Así Y otra así Así random Y listo Ok ya lo volvemos a tener Activo No pasa nada No pasa absolutamente nada Uy Dame una bomba Joder Lo veo muy difícil Que pueda Si Si Valió madre Lo veía muy muy complicado Que pudiera llevar Esa bomba Esa bomba Hasta acá Pero bueno Ya vale Madre No quiero nada De lo que está Aquí La verdad Entonces Vamos a ver Necesito comprar Bombinas Entonces Uy El rey bebé El rey bebé Es un poco Me Irrelevante Con el modo Este Si Con el acta de nacimiento Esto no está chido Entonces Dame bombinas Squeezy Squeezy está chido Pero Si quiero bombas Para poder hacer esto Ok mijo Ok 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 Ah No Ay joder Squeezy Pay to Pay to win No Uh Este si está chido La neta que si Si el premio de consolación Siempre me ha gustado Vamos a hacerle así 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 Ok Ah Ahora le hacemos Así Todo esto se convierte en dobles Y Pues Eh Va a seguir tirando Reroll Fausto Pues que más Que más se le va a hacer Eh Hmm No son muchas buildoras Eh Pero en el Dame algo chido Carnal Uy Este cuesta 7 centavos No me hagas esto Brother Soy Está bien tentador Pausa por 7 centavos Bueno Más que nada Porque Todo esto Va a activar los pedestales De 7 centavos Vamos a trampar unos cuantos Acá Perry Vamos a ver Me la voy a carry Para ver si con esto Trampo otra Uh Hmm Con esto va a poder conseguir Bastantillas bombas Para poder medio medio Equilibrar Aquí el asunto Quiero creer yo Más ovenillos Ok Más ovenillos También es cierto que Pues no 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 me puedo emocionar mucho Porque si no vale Berenjena Eh El 9 voltios Está medio me La batería También está medio me Eh Pues está medio cule Y el asunto Bueno Vamos a agarrar una Doble Y a darle brother A darle Espero que el trato Este Angelical Se siga portando Chido Porque Bueno Cual se siga Que se porte Chido Porque la etapa Se estaba portando Medio Medio Para la berenjena Hilo con crampers Aquí No gracias mijo Otro carbón Hmm Créeme que no necesito Para nada el carbón Vamos a duplicar Esta monedita Ok Muchísimo dinero La neta que sí Bastante dinero Las bombas no pasa nada Porque las bombas Digo Simplemente con un Con aplastar un botón Y ya Nos deshacemos de las bombinas Eso sí que no hay Mucho problema El pedo Son las llaves Entonces Es muy muy importante Que no agarre Llaves así De manera Precipitada Agarré el chuponcito Porque la neta Sí está medio Medio cutre Lo que tenemos Hmm Hmm Vamos a hacerla así Luego le hacemos Oh sí Oh sí No No hay que agarrar Absolutamente nada Extremo Extremo Cuidado No agarres nada No hay que agarrar Nada Sobre todo relacionada A llaves Ok Ok Ahora Lo único que tenemos Que hacer es Quitarnos Pues todo esto De dinerito La neta Sí está medio Culey Wey joder Sí está bastante Culey Lo que Lo que veo Hmm Pues digo Voy a atrapar La bola de vendas Digo Por atrapar algo Vamos a hacerle así Y vamos a empezar A usar nuestras Bombinas Hasta que Hasta que nomás Nos queden dos Listo Eso va a duplicar Todo lo que tenemos aquí Y todo lo que tenemos acá Ay cabrón Óyeme Es que sí está Bastante poderoso Este Este asunto De puneta Que sí Fuga Pues su tremenda Nombre Carnalito Tremendísima Doble llavina dorada No sé para qué chingados Quisiera la doble llave dorada Probablemente si fuese El caín corrompido Ahí sí estaría Bastante emocionado Ay pues ya valió Berenjena Sí es cierto Ah Puedo trampar carne Digo es un aumento de daño Medio Medio me Pero sigue siendo Un aumentito de daño Vamos a reventar esto Este Básicamente vamos a reventar Todo lo reventable Digo sí Total Igual voy a Voy a hacer eso Con todas estas bombas Me voy a deshacer de ellas Entonces Pues qué mejor Que reventarlas de una buena vez Este dinero Me lo voy a llevar Para el siguiente piso Simón Y yo creo que Ya estaría todo Brother Simón Fugini La hacemos así Ok Pierro Ok Ya estamos en el último piso Vamos a ver Qué es lo que tenemos acá 4.5 voltios Y el de puedo ver por siempre Eh Pues están medio Medio Perdón Son 120 Uh La venganza de Moctezuma Este sí Me gusta eh La neta que sí Eh Este carnalito Lo voy a reventar Y ahora Pues que sigan otra vez Con los Con la Con la gastadera Bombas Un poquito medio Inútil Se podría ver Pero no Créanme que sí tiene Un muy muy buen Este significado Este pedo Ok Ahora ya se nos duplica Toshu Morosho Y Pues a darle brother La última Esta es la última Ay cabrón Ahora sí que tenemos Bastantillo Ahora sí que hay Condumio gente Con la venganza de Moctezuma Ya me siento Bastantillo Mejor eh La neta que sí Si la venganza de Moctezuma Va a ser muy muy buena Para la pelea Contra el buen Deli Perdón Contra el buen Este Codicias Así que a todísima madre Uh Uh Eh Dios Dios Ok 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 Wow Es que en serio No hombre No me jodas Tremendas estrategias Cabronas que tenemos Uh Ok Quiero creer que el D1 Ya se pagó por sí solo Pero no estoy 100% seguro Eh La neta vamos a reventar a todos Primero que nada Y luego ya después nos gastamos Toda la feria acumulada Simón Vamos a hacerle así Adiós mijo Adiós Eh Mi frágil Por favor sacate un poquito A la A la berenjenón Ay cabrón Pues si lo estoy reventando Hijo de su perra madre Vamos a ver que tenemos acá Uh Ok Vamos a agarrar Definitivamente voy a agarrar Sangre lujuriosa Y yo creo que ya con eso Ya estaría todo Brother Ok Nos venimos pa'ca Ok Aquí si tengo que Joder Aquí si voy a tener que hacer algo Simón Si lo voy a tener que hacer así Y así Y a ver Si aquí me salen dos bombas Ya chingué Si no Pues llámame Ok Voy a tener que aplicar la Estrategia Ok Vamos a hacerla así Así Hasta tener dos bombas ¿Por qué dos? Porque son la cantidad De De llaves que tenemos Y es que llaves no podemos Digamos que no podemos agarrar La creofagia está interesantón Pero Me Uh Hormone de crecimiento El adicto Ok 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 Voy a irme pa'ca A duplicar todo lo que está aquí Que hubo brother Y ahora Ahora ya puedo Pues vamos a Por aquí Debería estar la secretuax ¿No? Aquí O aquí Hmm Ok No tengo ni idea Donde reyes Podría estar la secretuax Pero bueno Vámonos Ah Más alcance Pues sí ¿Por qué no? Y la verdad Pues Vamos a seguir tirando Rerolls Eh Pues digo El honguito azul No viene tan mal La verdad Lágrimas No necesito pa' nada Sí De hecho Ni siquiera debí haber Comprado el honguito azul Lo compré Por pura pinche gula Caos Uy Muy tarde Para caos Lo siento caos Pero no Y a este punto De la partida La neta Ya Quedan bien poquitos Rerolls Con esta madre Uh Ok Un momentito de daño Por favor Sini brother Un momentito de damajo Gracias Esta cosa me da una runa No Sí Una pinche runa Bien pedorrota Y Joder Se me fue El cinto Y pues Parece ser que ya estaría Todo eso Brother Sí La neta que sí Ya no veo nada más útil Entonces Pues bueno Lo hacemos así Trampamos ahora sí Todo lo que Lo que queda aquí Digo ya no vamos a usar Para nada Lo absoluto del dinero Entonces No tiene caso Que me Que me quede con todo esto Entonces Lo hacemos así Ajá Ah No había por aquí Una carta Por cierto O me estoy volviendo yo Pinche loco Pues está la carta Que tengo yo aquí Digo Me podría servir de algo Yo que sé Vámonos por mientras Es caduch Ok Antes de cualquier cosa Vamos a hacerla así Voy a agarrar Los dos trinques Que tenemos Y vamos a duplicar Las cartas A ver Uh El diablo es buena Justicia Está interesantona Ok La raza se rotiza El sol Y la templaza Ok Voy a dejar Todas las cartas Para cometer La posibilidad De que duplique cartas Ay Duplico un corazón Aún así Bueno Supongo que me voy a Acabar con la del diablo Ay Joder No me resta Listo Y fuga Eh De perdida Atrapó una cartita Del diablo Ya con eso Ya con eso Créeme Que se va a notar Una diferencia Abismal Brother Pero abismal Abismal Así que pues Fuga Feteamos el diablo Vamos a cargar La venganza De Moctezuma Joder Y vamos a fallar Rotundamente Y mejor vamos a Dar los latigazos La neta que si Hijo de su perrísima Madre Mi 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 buen codicia No Mira ese daño Como está aumentando Gracias a la sangre Lujuriosa Uh Uh Brother Ajá Ay joder Posiblemente Si debía haberme Quedado con Perks Ahora que lo pienso Pero bueno Ok Me voy a alejar Tantito Porque Si está como que Medio Se está poniendo Medio peliagudo Y no quiero perder Tantísima vida Entonces Si lo podemos hacer De manera Más o menos Segurilla Para que Para que Para que Para que le hacemos A la mamá Faustini Vamos a Vamos a llevárnosla Tranquilito Ok Ay cabrón Es demasiado Rápido Esta madre Que Ok 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 Es demasiado Rápido Mi lagrimeo Que el latigazo Siento que a veces Ni lo alcanzo A terminar De dar bien Como que Lo retraigo Muy muy rápido Ah Explosiones Ok Ok Mi buen codicias Ajá Ajá A ver Mijo Por favor Por favor Sácate la berenjena Ajá Ah ya cuando sale La jodía ofertita de Steam Me caga Que pase esto En serio Me caga Que pase esto Jodía ofertita de Steam Cuando sale Ah Cuidadito Hosto Cuidadito Que esta fase 2 Está más nefasta Que la chingada Si es cierto Que tiene menos armadura Pero Pero les digo Que está más nefasta Que Que la chingada Ok carnal Desde lejitos Desde lejitillos Ah Joder Perra madre Ok mijo Ya 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 valió berenjena Media vida Quiero creer Quiero creer Que va a ser más Que suficiente A ver mijito Vamos carnal Ah Joder Ni codicias Joder Contigo Ya estuvo carnal Y La verdad les digo Disparó tan rápido Que creo que ya no me renta Y De estar tirando latigazos Ya muérete mijo El tomate El tomate lo remató A mi Que mi compadre Y listo carnal Terminamos con nuestra Poderosísima cartita De la sacerdotisa A todisima madre A todisima madre carnal Vamos a derrotar Todo el dinero Que podamos Y depositar algo De dinero Ya que la verdad Es que esta 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 madre De la De codicia Está con todo Perdón Esta maquinita de donaciones Está muy muy jodida Pero bueno Y listo carnal Ya sería todo La eta Muy muy interesante La partida Con igualdad Se dejó caer la greña Jamás pensé que un triquet Me fuese a carrer la partida Pero pues bueno Eso sería todo Gente de mi parte Espero que le hayan disfrutado Y pues si más preámbulos Yo me despido Si yo gente Se la alaban Bye Peace